Diego del Pozo, un gusto de tenerte aquí en Cineoff. Muchas gracias, Rubén. Estimado, bueno, me encantó tu película Cantalado, que habla sobre el tema principal de Neruda y ese proyecto inconcluso. Si tuviéramos que hacer una síntesis, una pequeña sinopsis, de qué habla tu largometraje documental, ¿qué le podríamos decir al público para ponerlo en antecedente? Cantalado es el documental. Habla sobre el destino post-mortem de Neruda, porque no es una biopic, no es una biografía, sino que habla de este último gran proyecto, de esta fundación, una especie de residencia, para acoger artistas, científicos, que estaban listas, se empezaba a construir en septiembre del 73, y de cómo fracasó ese proyecto a partir del golpe de Estado y la muerte de Neruda y la dictadura. Cómo qué es lo que ha acontecido, no solamente con ese proyecto, sino cómo qué ha sucedido con el legado post-mortem de Neruda a partir de ese análisis inicial. Ahora, en la película, que es muy interesante porque tiene mucho material, como decía esto antes, muchas entrevistas muy interesantes, sobre todo me encantó la del carpintero. Ah, don Rafael Plaza. Claro, el poeta de la madera, como le decía. Tú describes y dejas ahí el tema abierto en relación a la responsabilidad de quienes finalmente crearon la Fundación Neruda existente hoy día, con el Agustín Figueroa, etcétera y otros personajes, que deja muy claro la deuda que la misma gente que maneja la fundación actual tiene con el proyecto original y que hoy día es muy fácil. Uno lee continuamente que entre gente joven, principalmente poeta o no, hay un cierto conflicto con la imagen de Neruda. Bueno, la hubo en su tiempo también con sus colegas de aquella época. Pero como que quedara la imagen peor de Neruda, el del mujeriego, el que no se hizo cargo de la hija, etcétera, el que aplasta. Y sin embargo, este proyecto que realmente se le fue la vida y quería dejar todo su capital y que pudiera reivindicar esa imagen, dejar la imagen que hoy día necesitamos, la de la comunidad, la de la sociabilización, la amistad, el trabajo colectivo, era eso. ¿Con qué sensación quedas tú? Sí, yo coincido un poco con tu diagnóstico. O sea, siento que hay varios factores. En primer lugar, claro, hay que entender que Neruda siempre ha sido y probablemente siempre va a ser una figura controversial. O sea, fue criticado en vida y no tendría por qué dejar de serlo una vez muerto. Y lo cual me parece que está bien. Que bien. O sea, como es maravilloso. Y que también que los tiempos vayan retomando las figuras y amoldándolas, haciéndoles juicios históricos constantemente. Eso me parece muy bien. En relación a este proyecto y qué ha sucedido después, la verdad es que yo, al lugar que tú, me pasó cuando descubrí este tema de Cantalago que encontré que había varios niveles. En primer lugar, en relación a Neruda, había una posibilidad de entender a un Neruda que de alguna manera es un Neruda viejo, que ha dejado un poco de lado la construcción de su figura, de un tecerse a sí mismo, etc. Y yo pienso que retoma un poco sus ideales juveniles, de los anarquistas, de los comunistas, en torno al bienestar colectivo. O sea, piensa en el otro más que en sí mismo. O sea, pensemos que la fundación que él está proyectando no se llama Fundación Pablo Neruda, se llama Fundación Cantalago. Una fundación en la cual él no solamente dona el terreno, que es este acantilado impresionante, es el lugar más septentrional de la quinta región. O sea, tú estando en Cantalago tienes una vista casi en 220 grados del océano, porque es una punta que se mete al mar. Es realmente sobrecogedor. Pero aparte de donar este terreno, él iba a donar todos sus derechos de autor. O sea, iba a poner en servicio de los futuros creadores, ya sea artistas, poetas y científicos también, todos sus derechos de autor. O sea, el trabajo de toda una vida en pos de los futuros creadores. Y eso a mí me parece que es algo muy noble. Muy noble y que pareciera, como que no corresponde a la figura de Neruda que está dando vuelta. ¿Qué es la que, por ejemplo, aparece en la película de Neruda? Bueno, por ejemplo. De los Larraín. Claro, por ejemplo. De los Larraín. Ahí hay un tema súper interesante, porque digamos que la película de Pablo Larraín salió el año pasado, y fue el mismo momento en que mi película está dando vuelta por algunos festivales. Y coincidimos en un festival latinoamericano en Helsinki, donde hicieron un focus en Neruda. Entonces estaban estas dos películas. Neruda de Larraín y Cantarabio. Dos películas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver entre ellas casi. Y me preguntaron mucho. Se mostraban juntas. Yo tuve la suerte de estar allá. Me tengo que enfrentar un poco a prensa extranjera, a tipos que realmente no conviven con la misma idea de Neruda que tenemos acá en Chile. Sin embargo, Neruda es muy conocida allá, de todas maneras. Y estaban muy sorprendidos. ¿Con qué nos quedamos? Como cosas tan diferentes. Una ficción y otro por un documental. Pero me preguntaban, me hacían hacer la atención. Como qué opinaba de la película, qué sé yo. Y a mí me pasa que, si bien siento que es una película muy bella a nivel de fotografía, etc., toma muchas licencias. O sea, creo que es un flaco favor a la larga. No sé si hay mucho respeto hacia... Si yo pongo el título Neruda, es como un homenaje a los de algún lugar. Y siento que se demuestra como... Fue muy fácil golpear a Neruda. Mis formaciones de literatura, de muchos amigos poetas, gente joven, escritores. Y constantemente, antes de incluso hacer cantalado, me pasaba que encontraba que era muy fácil. Que todos estaban vapuleando a Neruda. Como si Neruda fuera cualquier cosa. Muchas veces sin ni siquiera haberlo leído. Me enfrentaba a algunos recitales de poesía, cosas así. Y yo creo que esa es la tensión que en el fondo traté de alguna manera, o intento, que ojalá se logre. Que la gente que ve a Neruda se atreva a volver a leerlo. O a leerlo directamente. No a quedarse con lo que queda cuando uno va a las casas museo, o lo lee en la prensa, qué sé yo. Son cosas muy superficiales. Son cosas muy superficiales.